hola amigos bienvenidos a mi canal nuevo vídeo nuevo unboxing dos cubitos que bueno ya se ve aquí lo que es supongo que no sé ahora mismo como lo titularé ni la miniatura pero lo habré puesto de alguna manera pero os pongo en contexto hoy estoy grabando domingo 3 de noviembre se está celebrando este fin de semana porque hoy todavía hay competición el campeonato de velocidad que se celebra aquí en gerona y pues me acerqué a verlo y estuve conociendo a jordi estuve también con solutions y bueno pues jordi como siempre es tan detallista pues nos trajo unos detallitos que pues ya se lo agradecí personalmente y se lo vuelvo a agradecer aquí vamos a abrirlos y los vemos yo creo que ya tenía a ver voy a coger el cúter si le encuentro porque tengo aquí un desorden de cubos y de historias bueno pues no encuentro el pequeño pero tengo aquí el grande vamos a ver he dicho por aquí a ver si ordeno un poco porque de verdad menos mal que sólo sólo veis lo que tengo aquí porque si no iba a decir que yo creo que ya tengo a vale voy a ir a por él vale tengo uno más pequeñito efectivamente pero mira el mío es el mío era en base en base blanca vale pues este es básicamente lo mismo es una digamos babilón tower pero claro a diferencia de la babilón es de este mismo estilo el cubo pero decía que a diferencia de la babilón lleva un degradado de colores que lo hacen más complicadilla esto pues al final es un puzzle chulo de calidad de tipo slide esto lo vamos a ir mezclando de esta manera pero lo que voy a ir mezclando lo porque al final lo que os comentaba que al ser todas las piezas del mismo color iguales lo único que un dos tres cuatro cinco seis siete un dos tres cuatro cinco seis siete ocho que pena si hubiera sido de ocho por ocho siempre tendríamos la opción también de poner el patrón por anillos pero ni ha coincidido que sea ocho por ocho si no con tan mal porque son un dos tres cuatro cinco seis siete y aquí empiezo por la morada un dos tres cuatro cinco seis siete y ocho nada nada pues nada hubiera estado bien porque así podías alternar o patrón por columnas o por cilindros pero bueno vale voy a hacer un añadido sobre este cubo y es que estaba ya recogiendo todo el panfletillo este que viene pues normalmente no le suelo mirar pero me ha dado por mirarlo y tenemos guía de la solución no suelo mirar lo ya digo y tenemos solución clásica aquí tenemos otro tipo de solución y aquí tenemos varios patrones para hacer solución aunque no tienen mucho bueno no sé si que siguen así un pequeño patrón entonces me voy a guardar el panfletillo porque porque sí que es un poco más interesante este tipo de patrones vale el patrón clásico es el que venía luego este no sé muy bien porque a lo mejor es de otro con menos porque no tiene dos cuatro cinco claro este será de cinco porque sólo tiene cuatro rosas y sí que tiene cinco que será un patrón para el de cinco niveles para este no creo que valga este otro estos otros vale este sí a vale es que entiendo que esta marca hace este y el de cinco porque viene este y el de cinco aquí lo mismo este y el de cinco este y el de cinco este y el de cinco y de este sólo viene una que pone word solución no lo sé este no parece que siga mucho el patrón de nada no sé pero bueno simplemente aclarar que yo no puedo mirar esto y en esta ocasión el panfletillo pues sí que va a valer de bastante vale y creo que eso estaba diciendo que pues claro con el degradado de colores sí que la babylon pues es más complicada esto la verdad que gira muy muy bien pero bueno un detallito que ya te he dicho jordi que conmigo has tenido ya demasiados detalles en fin que no hacía falta pero bueno muchísimas gracias y nada pues también puede valer de sonajero pero no es un puzzle de calidad vale y bueno vamos a apartar este que no es de del unboxing y este que no le ha abierto pero bueno he visto el que el que tenía soluciones porque soluciones se llevó otro igual y le había puesto stickers y es verdad que senso últimamente estos cubos azules son muy feos por dios mira que a mí soy de stickerles pero que esto esto no hay dios que lo que lo trague sin stickers así que mira jordi se ha currado y ahí me ha puesto dedicatorio y todo para mi amigo chisco con todo el cariño y admiración girona 2 de noviembre del 2004 jordi de cubos vale y a mira yo es que el de digamos el de solutions la verdad que no no me había fijado se ha visto que tenía stickers pero no lo mire así que nada bueno los que no me conozcáis no es ningún secreto pero bueno yo me llamo francisco pero todos de que soy canejo toda la vida me han llamado chisco así que nada ya sabéis una cosa más de mí lo que no lo supierais que yo creo que ya hay gente hay bastante gente que sí que lo lo sabía vale aquí le vemos sí que se nota que los stickers pues están cortados con tijera y mírate que yo se lo dije al jordi a ver cuál era el cubo que a vale el platypus ah pues va a haber un añadido a este unboxing ahora que estoy pensando ahora va a haber un extra no no cortéis el vídeo porque me estoy acordando ahora de otra cosa y la verdad es que le tengo aquí y no me había acordado de incluir ese cubo que se vino de de ayer conmigo también y gracias a solutions así que ya y os he dado la pista de platypus pues tengo el de que me enrollo el de senso que es azul y le comenté eso que a mí lo de cortar stickers de estos rectos todavía lo encuentro fácil pero estos curvos no me ha atrevido y le tengo ahí que es feo pero no me ha atrevido a cortar les curvos así que nada el cubo a ver por aquí vale es un 3 por 3 crazy que yo no tengo ningún 3 por 3 de senso si es verdad que se desalinea un poco pero bueno pero yo creo que le mezclaremos porque son todos tipo cero sí son todos tipo cero no sé el nivel de dificultad que tendrá pero hay que mezclarlo no no sé cómo lo voy a resolver la verdad pero bueno es un 3 por 3 tampoco debería yo creo que es que no 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 sé qué estrategia seguiré supongo que es insertar vale ir a buscarlas con la pieza y luego llevártela por ejemplo a ver vamos a hacer un ejemplo yo tendría que insertar esta aquí pues iría a buscarla y ahora la llevaría a su sitio creo que no debería de tener mucha complicación pero bueno vamos a deshacerle más la verdad que es chulo y se agradece y menos mal que no me ha dado por romper la caja y jordi porque mira ves ves lo que se desalinea ahí que podría haber sido a lo bruto no me dijiste nada que iba con dedicatoria pero bueno es que solo he visto que tenía stickers en el de soluciones que le abrió allí pero no se me ocurrió mirarlo y hablando de soluciones gracias a él pues como siempre a estos sitios se suele llevar su maletín como digo yo y saca cubitos cubitos y pues hablando hablando pues al final le dije que tenía pensamiento de pillarme este en cubín y al final me lo he pillado a través de él vale es un cubo de mucha calidad tiene unos mecanismo de clic muy potente creo que se escucha a ver vamos a darle hasta zoom y la verdad es que mola un montón el patrón es diferente al platypus que sacó senso pero veis lo bien que gira lo estoy mezclando ya y pues me lo he pillado gracias a él vamos a seguir mezclando para que veáis pero al final es como el descenso día un poco más porque el descenso es muy claro con los colores este pues hay que estar que si las letras que si no sé qué pero bueno es sencillito es un concepto que no es muy complicado para gente que está empezando no sé si me dijo soluciones que era de mefers o no es que no sé como hablamos de varios cubos no veo la marca por aquí pero bueno le entendí como que era de mefers estos detalles son en relieve o sea para que los que no lo estéis aquí ni lo hayáis tenido el cubo es tiene un relieve y la verdad es que el mecanismo es que es tan potente que da la sensación como que como que tiende a como que fuese un imán por un momento lo he dudado pero yo creo que es mecanismo de clic vale pues nada vamos a poner aquí ya los cubillos me pondré luego a resolverlos espero que os haya gustado os haya entretenido la verdad que me lo pasé hablando un poco del del open me lo pasé muy bien creo que en otro vídeo que he grabado antes ya lo comentado que me ha dado cierta envidia envidia sana de la velocidad que tenían me gustó mucho conocer a gente que pues lo conozco a través de instagram con algunos igual ni había hablado mucho pero pero me encantó saludaros y poneros cara bueno algunos ya os pongo cara porque salen más en las redes pero otros pues no no nos conocía tanto y la verdad que me lo pasé me lo pasé muy bien aunque sólo he ido un día lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y nada nos veremos en próximos vídeos adiós y y y Gracias por ver el video.